Departamento en venta en la Avenida América y Melchor, con 165 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite, con balcón, tina y ropero empotrado. Dos dormitorios, escritorio, cocina con cajonería, extractor de grasas y comedor de diario. Ambiente de living comedor, además garaje con baulera. En excelente estado, existe un parque a media cuadra. Áreas comunes como patio, jardín, barrillero, piscina y salón de reuniones. El precio, 107 mil dólares norteamericanos. Más información, contacto directo con el propietario.